Por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, fue capturado en operativo alias Mongo, señalado en el cartel de los más buscados en el Magdalena Medio. Esta captura se da junto a otras logradas en las últimas horas en Puerto Berrío, Antioquia, jurisdicción del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Logramos a través de una acción de oportunidad en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, las unidades de Sijín, de esta jurisdicción, de vigilancia y con el apoyo de ejército, la captura de cinco integrantes adultos de la organización delincuencial como una organizada La Paz Nueva Generación. En esta actividad se desarrollaron dos allanamientos, se lograron las capturas de los antes mencionados, la presión de un menor que también hace parte de esta banda delincuencial y la incautación de dos armas de fuego tipo pistola, un revólver, una subamatrelladora Ingra con un silenciador para la misma y munición para estas armas de fuego. De igual manera, informo a toda la comunidad que fue capturado alias Mongo, integrante de esta banda delincuencial común organizada, que está en el cartel de los más buscados del Departamento de Policía Magdalena Medio, quien está por el delito de concierto para delinquir y homicidio. Los otros cuatro integrantes capturados son señalados de pertenecer al grupo delincuencial La Paz Nueva Generación. En medio de estas capturas se logró la incautación de armas de fuego. En menos de 72 horas, con la inteligencia de nuestra Policía Nacional y la parte operativa de nuestro ejército nacional, Fiscalía y la CIGIN, logramos la captura de estos delincuentes en menos de 72 horas. Nuestro compromiso en el Consejo de Seguridad fue que estos delincuentes teníamos que capturarlos. Con estas cinco capturas, con esta aprehensión, con estas tres armas de fuego, armas cortas y con esta minuci, le damos una parte de tranquilidad a la población civil de Puerto de Río. Estas personas, según lo dicho por la autoridad, presentan antecedentes delincuenciales por hechos reseñados en la región. Fueron puestos a disposición de un juez de la República.